El coche de la casa No, 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 no. No, 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 no. Ya arruinó el carro. Es que esta bien viruzco. Ya jodió el carro. Quieres asegurar. Pero no es que meterle más. No, pero de aquí se pasa para que no salga. No, pero meterle más al viejo. para que no salga ya ya para el zapachalo aquí quiere el zapacho para que no salga ya no, 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 no supuestamente vamos con pines aquí quiere el zapacho para que no salga a un lado ya está ya está vamos a ir a buscar una cajita mucho mi chisteado si si la prueba la prueba pero allá vamos después del tubulo y la otra la van a probar ya casi estamos calentando los motores ahorita estamos revisando de la suspensión ahorita está preparando el vehículo revisando que todo esté en buen estado y que no vayan a accidentar y el freno en pie el freno es como los de los pica piedra pura pata vamos a hacer una carrera de carrera de carreta a ver quién gana vamos a dar tiempo a ver quién llega tiene que correr hasta allá arriba y ahí tienen que regresar y el primero que llegue aquí de regreso de aquí donde estamos va a ser el ganador así que estamos aquí ya preparando ya todos los carros vamos a ver qué tal ahorita ahorita vamos a comenzar la carrera ya están listos ahí los los competidores están calentando motores vaya vamos a contar hasta tres y va a comenzar ya la carrera vamos vamos 3 2 1 nos vemos que ahí está tomando la delantera ahí gente accidente ahí va ahí va el ganador 3 2 2 3 ¿quién ganó, quién? es que no hice bien el derrape de llantas ya en la vuelta este no me avisó para aquel lado iba a agarrar y yo para este lado casi lo tiró ahí va lo veo algo cansado traen refrigerio para el ganador vamos pues en viaje a Cora 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 ya puede haber accidente ahí y le vamos a dar tiempo y que padre la señora que de estos le meten la pata ahí ya yo quería pasar ya hombre quiero pues mi señora no me quiere ver quiere jajaja va pues ya el camello dado por Serafín ahí lo tiene el potrero ya este lo ha traído de allá porque miren la barba ya lo tiene ya lo tiene listo vaya vamos 3 2 1 ya lo tiene bien y y y y no se que va a arruinar el culo hey doble, dale pongo freno hey doble que puedo con aquel si lo dejas podias quiero ver los que perdieron en la primera vuelta y ganaron en la segunda hoy quedamos empatados y el premio? ah la empanada la empanada mañana lo voy a ir a 3 mañana lo voy a ir a 3 ya esta cerca ya lo subimos para arriba ya listo, mañana tienen que andar montados haciendo viajes y todo aquí nos vamos a tirar de la mate falta el desempeño ya con este ya veo que ya lo subimos bueno bueno hemos venido aquí a a divertirnos aquí en unas carreras teníamos aquí días de no subir un video aquí estamos en nuestra comunidad esta es la calle principal que tenemos de la comunidad si nos vamos aquí recto llegamos hasta el amate dentro del cantón vemos que aquí tenemos y bueno esto ha sido todo aquí nos despedimos estamos aquí yo veo que están bastante cansados comiendo la empanada el premio ahí bueno pues así que acuérdense siempre de suscribirse al canal y dejar nuevos retos en el canal ah dejar ahí comentarios ahí que les parece algo nuevo también ahí lo pueden hacer siempre nosotros estamos pendientes de los comentarios y los leemos y respondemos también cuando podemos ahí así que nos vemos hasta la próxima no se olviden de compartir nuestros videos también si hay un video que les guste y les quieren compartir con sus amigos no olviden de hacerlo ah de compartir ahí los videos hay los que están ofreciendo ahí transporte 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 jotero transporte jotero ahí acora acora la de la ferrari loco jajaja y